Entonces quieren vieja, vieja Dedicado a mi amigo Wilson, le gustan las viejas también Si fracasas mamá, tú no tienes la culpa Te he pensado muy bien, porque en la vida quisiste Yo no quería enamorarme, yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay calabamba, qué dolor el que siento yo Mi corazón tienes la culpa de que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me vi Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay qué grande en la vida estar enamorado Ay mami, yo no tengo culpa no, mi corazón fue que se enamoró Ay mami, yo no tengo culpa no, mi corazón fue que se enamoró Si, ay mi madre, qué grande es enamorarse así Si, ay calabamba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, qué hago yo ahora aquí en mi panín Si, ay mi amigo, dígame usted qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me gusta esa vaina Ese corillo, ese corillo, ese corillo, ese corillo Me gusta esa vaina Hoy quiero decirte amor Algo que duele en el alma Sé que tú vas a llorar Cuando escuches estas palabras Me duele en el corazón Decirte a mi dulce amada Que ya se acerca la hora Amor, yo me voy mañana Cuando llegue tu prometo Seguido se llamaré Te diré que nunca, nunca De ti yo me olvidaré Y cuando llegue de regreso Amor, yo te buscaré Adiós, adiós Me gusta eso El corillo, el corillo Pregunta ese corillo Eso me gusta Pero yo vuelvo Mi amor No sé qué será de mí Ya yo me tengo que ir Algo grande adentro Algo grande adentro siento Ahora con mucha pena Voy a besarte y te la ves Esta noche es para ti Mi vida en ti la daré Porque no sé si mis ojos Te ven por última vez Y todo dice Adiós, adiós Por la mañana Ay mamá Me voy Ay mamá Adiós Ay mamá Adiós Ay mamá Pero yo vuelvo Mi mamá Mi amor Mi amor Mi amor Madá Mi amor 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 Amor ée Por la mañana La mañana Me Mi amor Mi amor Luna Ay mamá ar De aquí pa' allá, no me para nadie Hace rato la estoy esperando ¿Qué pasa porque no viene ya? Mis ojos están cansados mirando Ni siquiera la veo pasar Si tú no vienes me van a ver llorando Ya no me digas que no me estás amando Ay carita, no lo pienses Y me para acá, tiene que mudar La felicidad No te quiero perder Paso mucho trabajo por ti Ay no me quieres matar corazón Es que me siento tan acostumbrado Que ya no puedo vivir sin tu amor De mí están hablando Ay carita, por ti estoy gritando Ay carita, quisiera saber ¿A dónde estás? ¿Cuándo llegará Esa desgracia? Esa desgracia Ay caramba Ay caramba Ay caramba No te quiero perder Como me dice mi compadre Como yo te sigo queriendo Como yo te sigo queriendo Como yo te sigo queriendo Como yo te sigo adorando Yo siento un dolor en mi pecho Que mata Que mata Que mata Que mata Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego y el dolor Me hicieron tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar ¿Qué culpa tienes tú? Si te invadió el olvido Ay coño Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar Y amaldecir tus besos Como quisiera hoy Emprisionar el sol Adentro de esta copa Después correr a ti Y en un beso de amor Dejártelo en la bosca Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Ajártelo en la bois Hoy yo voy a beber, me voy a emborachar Hoy yo voy a beber, me voy a emborachar Porque me siento bien, siento ganas de andar Y por eso esta noche aquí me voy a quedar Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Yo no sé qué será, no sé por qué motivo Pero hoy beberé y me llevo a mi amigo Y cuidado quien se atreva a meterse conmigo Y si se encuentra la mujer, cantinero te lo pido Dile que yo estoy aquí, que venga a beber conmigo Dile que no tengas miedo, que nadie puede con ese negro No importa que yo me muera bebiendo Yo tengo dinero a seguir pidiendo Por esta mujer siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Que de aquí ya nos vamos Ya no aguanto el deseo, ya me hierve esta vaina Ay, esa noche amaneciendo Me voy a llevar esa hembra Me la llevo como quiera Porque soy el macho de ella Y yo por esa mujer Me atrevo a juntarle el puño a cualquiera Ay, ay, ay No sé que yo soy buena bebiendo Yo tengo dinero a seguir pidiendo Esta mujer siempre vivo enfermo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa me la doy yo, esa me la doy yo Esa noche con ella pasaré un rato Bueno, no me importa morir Eso es lo que yo quiero Que me mata mujer Con tu dulce veneno Si es que lo tiene, desgraciado ¿Cómo que dice esa vaina? Aunque me digas que no Aunque me digas que no vuelva Aunque no quiera entenderlo Hoy me siembra en tu escala Dime si tienes valor Y si resiste tu mente Dime si no sientes miedo De lo que pueda pasar En mi corazón Tú vives clavada Saborena, soy yo Y es de todo amor Quemándome el alma Sabes que no puede ser No podemos terminar Porque nos amamos Porque nos amamos en silencio Pues debemos continuar Y siento tu amor Un poco cansado Y mi pensamiento Volando en el aire Volando en el aire ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si las cosas terminan aquí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? Tú sin mí Tú sin mí No podrás Ni pasar una noche feliz Olvidamos el orgullo Que el amor te destruye No maldete es lo tuyo ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Si las cosas terminan aquí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si no hay de mi vida sin ti Y cómo hay de mí Hija mía Escúchame Soy tu padre Y ahora Por tu bien te quiero hablar Yo sé bien Que ese hombre tú lo quieres Pero no Te va a dar felicidad Nunca le he visto el estilo Contigo Siempre te dice mentira Escucha corazón No te pongas a llorar Lo que yo no quisiera Que nunca te di mi vida Hija mía Sabes que siempre en el lado Que tú seas Una gran profesional Es por eso Que he vivido trabajando Porque quiero Que siempre vaya a estudiar Siempre soy bueno contigo No te hace falta de nada No te maldigas la vida Lo que yo no quisiera Lo que yo no quisiera Es que te vaya mal ¿Te van a castigar? alnya No creas que sin ti yo no puedo vivir Porque si no hay razón de que te quiero decir Sé bien que yo te amo, no puedo estar sin ti Pero me estoy cansando de sufrir No juegues con mi amor, dime si no me quieres Tal vez mi corazón desiste y no se muera Si te vas de mi lado y te olvidaste a mi Yo me acostumbraría a vivir sin ti Y si buscas amor que te vaya mejor Y si piensas en mi ya verás que dolor Y tu comprenderás que hace falta mi amor ¿Cómo que dice esa vaina? Que yo estaré con mi sombra Y si tú quieres me olvida Y si regresas muy bien O esperaré hasta que entienda Que sin mi amor tú no eres nada Sé bien que será difícil de dejarme de ti Pero mi triste alma también quiere vivir Y me sitúe de ser maltratándome así Que ahora mismo acabas de morir Y tú vas a llorar cuando escuchas sonar Las canciones que a mí me gustan escuchar Porque sé que me quieres, no lo puedes negar ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Que yo estaré con mi sombra Esperando tu llegada Y si tú quieres me olvida Y si regresas muy bien O cuando quieras me avisas Bani Bani I love you, Bani Hace tiempo me gustaba tú Desde que yo era un niño, amor Pero te amaba en silencio No podía enamorarte No podía enamorarte No podía enamorarte Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Ahora quisiera hablar de amor Decirte cosas bonitas Recordarte aquellos tiempos Cuando éramos muchachitos Que íbamos junto a la escuela Esos dos niños solitos Que te compraba un helado Y me daba un penecito a mí No íbamos caminando Cantándole a mi espelita Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Por mi timidez Esto es muy importante Pero no le pude hablar de amor No le pude hablar de amor No le pude hablar de amor Pero no le pude hablar de amor Por mi timidez Ojalá que se caiga el mamá, la gente 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 Ojalá que se caiga el mamá Aunque el mundo me lo impida Ay Dios Ojalá que se caiga el mamá, la gente Ay 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 Música Porque te fuiste y me dejaste Si soy el macho de tu vida Yo soy culpable de que esa voz La impidiera en tu familia Ay Dios, voy pa' allá Aunque haya candela Porque sé que tú me quieres mamacista Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Ay Ese corillo, ese corillo, ese corillo Música 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 Música